Porque vamos a contar con un gobierno hermano, con unos gobiernos de coalición que participan los mismos partidos con el mismo mensaje de reforma, de regeneración, de transparencia y de libertad. De libertad económica, de libertad cultural y de progreso. Yo creo que es un buen día, es un buen día para felicitarnos todos los madrileños y los castellanos y leoneses. Para mí es un orgullo venir aquí a celebrar el nombramiento de nuestros consejeros. Y la verdad, es un gran día y un día de celebración. Seguro, vamos a trabajar codo con codo, tanto el conjunto del gobierno como las consejerías, consejerías una a una. Ya hemos tenido alguna oferta de iniciar contactos, por ejemplo, con la Consejería de Cultura. En ambos casos están ocupadas por miembros de Ciudadanos. Y la verdad es que va a ser fácil trabajar y seguro que tenemos muchas cosas en común, mucha cercanía. Y yo creo que esta colaboración va a beneficiar a los ciudadanos de Castilla y León enormemente. Todas las áreas son prioritarias para nosotros, transporte, sanidad... Todas las cosas que tenemos en común. Yo creo que hay que estudiar las posibilidades de colaboración. Nosotros no creemos en las fronteras. Somos el partido que no cree en las fronteras, no cree en las fronteras interiores ni en las fronteras exteriores. Y eso se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar que vamos a trabajar por la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan. Independientemente de la provincia o de la comunidad autónoma donde vivan, para poder prestarles los mejores servicios posibles. ¿Cuál va a tener la armonización fiscal? Bueno, nosotros siempre hemos defendido la armonización fiscal, porque defendemos un modelo de libre competencia. Para que haya libre competencia tiene que haber una armonización fiscal. Eso es esencial para nosotros como partido, siempre lo ha sido. Como gobierno también lo va a ser. Y estamos seguros de que vamos a trabajar en esa línea de la armonización, pero bajando impuestos en vez de subiéndolos. Hay dos maneras de generar desigualdades. Y hay quien prefiere subir los impuestos y luego se queja de que los demás los bajen. Nosotros creemos que lo importante es que haya una armonización y una baja en los impuestos que permitan a los ciudadanos y a la economía crecer con mayor libertad.